Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como siempre aquí en el país a través de Colorvisión, también a través de las redes sociales YouTube y también lejitos en Estados Unidos y también las islas del Caribe. El Poder Ejecutivo comenzó este martes la evaluación de los daños causados por el huracán Fiona en la región este del país, donde más de 2.000 viviendas resultaron afectadas, de estas, más de 600 destruidas y otras inundadas tras el paso del fenómeno atmosférico que dejó dos muertes. Durante un recorrido por la Altagracia, el Cebo y Atomayor, el presidente Abinader anunció la entrega de bonos a familias damnificadas. Tenemos cobertura de equipo. Esta noche iniciamos con Wilkin de la Cruz, del sector Los Obispos, en la provincia de la Altagracia. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí en el barrio Los Obispos, aunque las personas regresaron a sus casas, aún no están del todo cómodos porque parte de los ajuares aún permanecen en la calle debido a la cantidad de agua que recibieron tras la crecida del río Duey. Esto se puede observar en todo lo largo de esta vía que estamos aquí recorriendo en estos momentos. Pero, precisamente, el presidente de la República, Luis Abinader, durante su recorrido por esta y otras provincias, prometió socorrer a estas personas. A continuación, veamos la historia. El presidente Luis Abinader se reunió con las autoridades municipales de esta provincia y anunció un aporte que será entregado en partida especial a los ayuntamientos de las provincias que resultaron más afectadas por el huracán y que fueron declaradas zonas de emergencias con el propósito de que puedan contratar el personal suficiente para restablecer los servicios básicos. El mandatario también anunció que dará bonos a través del programa Súperate para las familias afectadas y se comprometió con los comunitarios a entregarles las ayudas las ayudas que sean necesarias. El operativo de la presidencia, el día jueves, se va a entregar un aporte especial a todos los alcaldes y directores del distrito de las zonas afectadas del país. De tal manera que tengan una partida especial, especialmente para contratar personales y que puedan, entonces, descenas de familias lo perdieron todo en varios barrios de Higüey, provincia de la Alta Gracia, tras el paso del huracán Fiona. Este martes, cuando las aguas del río Duey descendieron, revelaron el drama humano tras las inundaciones en varias viviendas. Noticias S&N fue el primer medio de comunicación en llegar a la zona de desastre. Mi casa era mía, no vivía muy pegado del río, pero por lo menos la tenía y sé que no fue agua que me la llevó, que fue la brisa y eso, porque como todos saben, esto empezó a las 12 de la madrugada. Johanna vivió como los vientos de Fiona desprendieron el techo de su hogar y pusieron en peligro su vida y la de sus hijos. A Palazos, desde las 6 de la mañana, esta dama trataba de eliminar parte del lodo que quedó en su hogar tras el descenso de las aguas del río que inundó el barrio. Yo ni me he entrado todavía a la cocina a levantar, la nevera, la lavadora, todo bollando, los trates, todavía todo bollando, todo, mi colchón, mi cama, todo desbaratado, todo, mi gavetero, todo, no me queda nada, nada. Así como ella, sus vecinos del barrio Los Obispos hacían lo propio para ver qué podían rescatar de lo poco que dejó el agua a su paso. Todo se me dañó, se me dañó la cama, la nevera, yo la encontré bollando, yo cuando vine a engancharla, ella estaba en el piso, todo, la ropa, todo, los útiles colares que ella lo hubiera comprado, todo. Cuando yo vi ese río que venía ahí, le dije a los muchachos, vámonos que esto no es con nosotros, entró ese río y toda esa rama estaba en elante de mi casa y cogimos por ahí y todos miren cómo está esto. Además de perder todos los enseres del hogar, otros también perdieron sus herramientas de trabajo y hasta el negocio que levantaron con esfuerzo durante su vida laboral. Ahí está, esa herramienta llega, ahí está todo, me va a quitar esa bollía, los depósitos están con los motores ahí bajo agua, la moto soldadora, está todo perdido. Estamos tratando de limpiar para comenzar de nuevo, porque imagina que estamos en la tabla. Este caballero utilizó la única herramienta que pudo rescatar de las inundaciones, su sierra, para ayudar a podar las ramas que obstaculizaban el paso por la zona. Instituciones como el INVI, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos y otras del Estado, se trasladaron a la provincia para atender a los más afectados. Los comunitarios esperan que la ayuda prometida por el presidente Luis Abinader comience a fluir tan pronto como este miércoles, para poco a poco volver a la normalidad. Regresamos al estudio. Wilkin, gracias a la pregunta de Twitter esta noche. ¿Cree usted que ha sido rápida y efectiva la asistencia del gobierno y autoridades municipales en las zonas afectadas por el huracán Fiona? No olvide responder con la etiqueta Opina S.Y.N. Reestablecer el sistema eléctrico en la provincia de La Altagracia tendrá aproximadamente que esperar nueve días luego de la incidencia del huracán que provocó el colapso de postes del tendido eléctrico por los vientos e inundaciones. Así lo dijo el presidente Abinader. Sin embargo, el consorcio energético de Punta Cana informó que ya ha reestablecido cerca del 90% del servicio en sus instalaciones Macao-Puntacana. Elena Sanz, gerente de comunicaciones y valor compartido de la compañía, dijo a Noticias S.Y.N. que sus equipos y brigadas trabajan para lograr que el suministro de electricidad alcance nuevamente el 100%, mientras que en La Romana, donde la falta de energía impide el funcionamiento de las bombas de agua, la gobernadora Jacqueline Fernández indicó que las brigadas de Edeeste trabajan para reincorporar también las redes eléctricas. Consternados se encuentran los familiares de una joven de 17 años de edad que fue la segunda víctima mortal del huracán a su paso por la región este. En medio del dolor, sus parientes dicen que recuerdan siempre, siempre que era una joven ejemplar. Mientras tanto, residentes en el barrio Los Platanitos, en el municipio de Higüey, cuyas casas se resultaron inundadas por la crecida del río Dwey, trataban este martes de secar y rescatar lo poco que les quedó. Rosalina Lora estuvo en esa provincia y nos cuenta más. Que cualquier sueño, cualquier cosa que pasaba por nuestras mentes, la hacíamos arte. Estoy más que agradecida y orgullosa de haber estudiado aquí. Estas fueron las palabras con las que Aureli Esther Calderón Jiménez agradecía en su ceremonia de graduación del bachillerato el pasado mes de agosto. Al trasladarse a la comunidad de Santana a saber del estado de salud de sus familiares, debido a que no había podido lograr comunicarse ante los daños causados por el huracán Fiona, fue allí cuando Aureli, de 17 años de edad, se desplazaba junto a su tía en una motocicleta siendo impactada por la caída de un poste del tendido eléctrico, quedando frustrados sus sueños de convertirse en médico. Yo me quedé ahí porque fue impactante la cosa. Cuando yo agarré y yo vi eso, que ella estaba allá, le cayó el palo desde aquí hasta ahí. Que ese recuerdo no se me va a quitar porque como yo la vi, entonces estaba así. Yo la hacía así cuando iba en la guagua y lloviendo estaba. Le decía, mi niña aguanta y llega al hospital, por Dios. Y ella nada más me miraba así, me miraba. Y fue la excelencia de los tres lices de aquí de Higüey. Esa era una niña que cuando se acababa a 90 se ponía guapa, pues ella decía que esa nota no, ella no se lo merecía. Bueno, pues yo puedo decir que yo nací con ese amor al arte. Por el alto índice académico de 97 puntos, el ayuntamiento del municipio de Higüey le había otorgado una beca universitaria. A Uriely también se destacaba en la pintura y el dibujo. Le regalaron la maestría y la beca para ir a estudiar medicina. Ella iba a estudiar para San Pedro. El deseo de ella era estudiar en San Pedro. Una niña con 17 años hablaba inglés. Un panorama desolador vivían este martes los residentes del sector Los Platanitos, quienes a un día de los embates del huracán categoría 1, trataban de secar sus colchones y sacar el lodo de sus viviendas. Al narrar cómo salvaron sus vidas de milagro tras ser sorprendidos por la crecida del río Dwey, muchos de ellos no pudieron contener las lágrimas. Otros, como Francis Elías, contó cómo resultó herido durante el fenómeno. Una cama, mira, la cama está llena de agua, que es que vamos a dormir esta noche, y tenemos dos niñas y una niña pequeña de un año. Cuando el caballete de mi casa se desarmó, lo estaban ojalando porque el río se lo estaba llevando, para organizarlo, ponerlo a un lado. Y ahí, muchachos, había un pedazo de zinc ahí abajo del agua porque uno no nos vio. Lleno de agua, oye, me llevaste de mí esa vaina ahí con tu agua. Y me agarró y cuando yo voy a alzar zinc, otro vino y me chapeó dos veces el pie ahí, chan, chan. La doctora me dijo, mira, muchachos, tú tienes un picadillo ahí. El río entró aceleradamente, en menos de 20 minutos se metió y llegó a una altura que, la verdad que nunca en la historia de Dwey el río Dwey había hecho lo que había hecho. La provincia de Alta Gracia es una de las que fue declarada en estado de emergencia por el presidente Luis Abinader. Los afectados dijeron no solo esperar recibir ayuda gubernamental en este momento, sino que también sean reubicados para no tener que vivir una situación similar cada vez que viene al país un fenómeno atmosférico. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Los residentes del Ceibo, una de las provincias más afectadas por el huracán Fiona, este martes empezaron a retornar a sus hogares, mientras que otros aún permanecen en albergues. El presidente Abinader visitó el sector Ginandiana, vamos a tratar de decirlo de nuevo, Ginandiana, donde el río inundó varias viviendas. El presidente también estuvo en Higüey y en Atomayor. Aris Beltré estuvo en el Ceibo. Después de la tormenta, viene la calma. Algunos de los residentes de zonas vulnerables de esta demarcación empezaron este martes a retornar a sus hogares, limpiando y recuperando lo que la furia del huracán les dejó. Las camas se perdieron, las hojas de zinc volaron. Me volteó un frise ahí que tenía como 5 mil o 10 mil pesos de helado, que yo vendo helado. Por eso hay muchas personas que viven casi llegando al río, es por la necesidad. No nos agarró de sorpresa porque pudimos sobreguardar algunas cosas, pero en realidad subió tanto la cañada que tenemos ahí atrás. El presidente Luis Abinader visitó varias de las casas afectadas en el sector Gina-Indiana. Allí palpó la situación personalmente y escuchó las solicitudes de sus municipios. Se ha afectado mucho, lo más afectado es el sistema eléctrico del país, de la parte este obviamente. Y ahí estamos trabajando, estamos haciendo el inventario de toda la parte agrícola que se ha afectado. Pero le vamos a llegar a todo, le vamos a ayudar a todo. Lo único que nos den el tiempo en buscar los materiales y en toda la logística de organizar. Con el Ministerio de la Vivienda reparando las casas afectadas que se le fueron los techos. Con el plan social, las personas que perdieron sus enseres. Tras el paso de Fiona en el Ceibo, los productores de cacao sufrieron pérdidas millonarias. Estamos hablando de unos 40.000 quintales de cacao en pérdidas. Agradecemos sobremanera lo que ha sido la decisión del presidente Luis Abinader de declarar en estado de desastre esta provincia. Aparentemente fue un ciclón categoría 1 y para el campo nuestro parece que fue categoría 4. Aparte de solicitar enseres para su hogar, los afectados que residen en estas zonas vulnerables, piden al gobierno ser reubicados en lugares más seguros. Poder sacar este pueblo, este barrio de acá y declarar esta utilidad pública o área verde. Tras retomar lentamente su ritmo, los ceibanos mantienen la esperanza de volver a su vida cotidiana como era antes de la llegada de Fiona. Aris Pellitré, Noticias S&N. El presidente también visitó a Tomayor, donde se comprometió a solucionar en lo inmediato los daños causados por ese fenómeno. Recuerden, fue la tercera provincia que fue afectada en el paso del huracán Fiona. Venimos con el tema porque ante los daños causados por el fenómeno atmosférico en Samaná, el gobierno ordenó la instalación de un centro de operaciones para auxiliar a los damnificados, reparar carreteras y ayudar a quienes perdieron sus cosechas. Según nuestro corresponsal, Freddy Aquino, ya se encuentran en la provincia los ministros administrativos de la presidencia, José Ignacio Paliza, la interior y policía, Jesús Vázquez, así como el director de EDENORTE, Andrés Cueto. Visitaron en el día de hoy. Paliza anunció la entrega de madera y zinc para reparar viviendas, raciones alimenticias y tres unidades de los comedores económicos para atender damnificados en Sánchez, Santa Bárbara de Samaná y Las Terrenas. Ante la crecida del río Yula en la provincia de Duarte, brigadistas trabajan este martes en la habilitación de un muro de contención para evitar inundaciones en las diferentes comunidades de la zona. Otras demarcaciones, como los platanitos y el callejón de Tilo, serán intervenidas por las autoridades locales. Estamos trabajando para reforzar el muro de contención del río Yula. Es virtud de que ya, como usted puede hacer, el río Yula está en su nivel más máximo concerniente a lo que es el cauce natural. Estamos llevando comida cocida a los diferentes comunitarios. Nuestros personales de rescate acuático, que lo podemos observar, están verificando que el área es segura para que podamos pasar a los vehículos. Según la corresponsal, Joan y Paulino, las autoridades también trabajan en habilitar el tránsito en calles que fueron obstruidas por la caída de árboles y cables del tendido eléctrico. Torrenciales Aguaceros provocó el desbordamiento de la cañada de Pava en la provincia Peravia, dejando inundadas a más de una veintena de viviendas. Entre los dos residentes del sector Don Gregorio del municipio de Nizao intentaban este martes recuperar las pocas pertenencias encontradas. Nosotros no tenemos nada. A mí mismo se me fue la cama, se me fue el mueble, la nevera se me dañó todo. Todos los años se nos pierde la cama, ropa, comida y todo. El alcalde del municipio y la gobernadora de la provincia Peravia visitaron la zona para hacer un levantamiento sobre los daños ocasionados. Ya le informamos que por lo menos dos personas perecieron, perdieron la vida tras los efectos de Fiona y más de mil quinientas fueron llevadas a albergues. Así lo detalló el Centro de Operaciones de Emergencias que mantiene a 27 provincias en alerta por los remanentes del fenómeno que se dirige hacia las islas Turcos y Caigos con categoría 3 a estas alturas. Las provincias en amarillo son, aquí las ven, prácticamente todo el país menos hermanas Mirabal, Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, San Juan, Santiago, Rodríguez y Montecristi y apenas 1, 2, 3, 4 y 5 provincias, 2, 3, 4 y 5, 5 provincias que no tienen alertas en estos momentos, mayormente en la zona de la frontera. JC Capellán nos tiene más. Mientras detallaba el cuarto boletín del huracán Fiona, el director del COE, lamentó la muerte del señor Isidro Quiñones de 70 años, luego de caerle encima un árbol que fue derribado por los vientos del fenómeno en María Trinidad Sánchez, además del caso de la joven Aurelia Esther Jiménez, de 17 años, impactada por un poste del tendido eléctrico que se desplomó cuando se trasladaba de una comunidad a otra en Igüeí. En tal sentido, llamó a la población a ser prudentes al indicar que, aunque Fiona salió del territorio dominicano, su amplio campo nuboso continuará generando lluvias, por lo que mantienen provincias bajo alerta. Cualquier vaso de agua que se vierta en una de esas provincias, cuyos suelos están saturados y los ríos están bastante crecidos, hay que recordarle que todavía esas aguas van a seguir bajando. Hemos visto desafortunadamente muchas imprudencias. Eso expone la vida de las personas, pero también de los recatistas. Asimismo, detalló que por el fenómeno atmosférico, 2.614 viviendas resultaron afectadas, 457 sufrieron daños parciales y 4 quedaron destruidas. Indicó también que 13.070 personas fueron movilizadas a áreas seguras. Al menos 12 comunidades quedaron incomunicadas y 4 puentes resultaron afectados. Número de albergues oficiales abierto, 49, con 1.551 personas. En cuanto al sector eléctrico, más de 406.000 usuarios se vieron afectados por la caída de postes de luz, al igual que 166 circuitos, sobre todo en la zona del este. Se están haciendo los mayores esfuerzos para atraveserlo en el menor tiempo posible. Asimismo, más de 1.4 millones de personas dejaron de recibir el agua potable por la salida del servicio de 78 acueductos. El informe del COE detalla también que más de 100 celdas de celulares y telefonías fijas quedaron fuera de servicio por los efectos de Fiona. J.C. Capellán, Noticias S.I.N.E. Residentes del Gran Santo Domingo temen el desbordamiento de cañadas debido a los remanentes y al amplio campo nuboso que tiene su cola, la cola del huracán. Los detalles los tendremos más adelante. Vamos a cambiar de tema. La ONU abrió este martes su periodo de sesiones de la Asamblea General en Nueva York con las palabras del secretario general, quien celebró como un éxito el Acuerdo de Granos que posibilitó el reinicio de las operaciones de exportación de alimentos en el Mar Negro en el marco de la guerra de Ucrania. En la reunión participan decenas de mandatarios y curiosamente también el secretario general mencionó a 10 países, específicamente aparte de Ucrania, uno de ellos Haití. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana de la Voz de América, Nathalie Salas nos tiene más. Finalizó este primer día de discursos oficiales de los mandatarios y representantes de gobierno de los diferentes países, miembros de Naciones Unidas en esta Asamblea General de la ONU que se lleva a cabo aquí en Nueva York. El primero en abrir el pleno fue el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien se refirió a varios temas, entre ellos cambio climático, migración regional, explicando específicamente la situación de los venezolanos, hablaba de aproximadamente 450 mil venezolanos que ha acogido en su territorio y que 600 venezolanos por día aproximadamente cruzan la frontera a su país, señalando que era una problemática y que están tratando de atenderla lo mejor posible. Igualmente, hacía un llamado e intensificaba su compromiso con respecto a las energías renovables. Recordemos también que este es un discurso particularmente importante porque Jair Bolsonaro es el último que da como presidente antes de las elecciones presidenciales en su país el mes de noviembre. Otros en tomar la palabra este día, hoy martes, fue Gabriel Boric de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Luis Abdo de Paraguay, Xiomara Castro de Honduras, Luis Arce de Bolivia y Pedro Castillo de Perú. Se estima que el presidente Joe Biden de Estados Unidos dé su discurso el día de mañana, miércoles en la mañana, en el cual también se enfocaría en lo que tiene que ver con la búsqueda de energías renovables, la inseguridad alimentaria y la recuperación pospandemia, ya que ha declarado el fin de la pandemia de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Igualmente, la necesidad de crear un fondo para combatir futuras pandemias. Si nos enfocamos un poco en Colombia, el presidente Petro hablaba de los peligros de la tierra debido a los cultivos ilícitos de hoja de coca, de hecho, hacía referencia a disminuir estos cultivos. Igualmente, hablaba de que la cocaína es el elemento más peligroso en este momento en las sociedades actuales y criticaba la lucha antidrogas que países como Estados Unidos han establecido durante los últimos 40 años, señalando que la mejor forma es creando sociedades solidarias que puedan entender el problema más que atacar el consumo o el cultivo de droga. Igualmente, hablaba del desastre climático. Se refería así debido a la explotación petrolera. Desde Nueva York, les informó Natalisa Las Guaitero de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Estas y otras informaciones, recuerden, las pueden ampliar en nuestra página web. Ahí lo tienen en pantalla, además pueden ver el noticiero en vivo, el informe en vivo, todo el historial del informe también en nuestra página web y todas las otras secciones que ya las conocen, incluyendo Nos importa tu historia, mírenla ahí, todas las denuncias que ustedes nos envían. Recuerden también, nos pueden seguir en las redes sociales, Noticias S.I.N. 24 Horas en Twitter, la misma dirección en Instagram y por supuesto, las otras que también rompen récord, ahí la ven. TikTok también, Noticias S.I.N. 24 Horas y en Facebook también, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N. 24 Horas Más adelante, residentes del Gran Santo Domingo siguen atemorizados luego del paso de la......